Charlando sobre las personas con autismo. Las personas con autismo crecen, cumplen años, entran en la etapa adulta, una nueva fase en sus vidas que les plantea nuevas necesidades vitales, también nuevos apoyos, pero sobre todo requieren que el resto de la sociedad les reconozca su condición de adultos. Hablamos hoy de vida adulta y TEA, trastornos del espectro autista, en un nuevo espacio de esta serie que les estamos ofreciendo en Sin Distancias y que coordinan Rubén Palomo Seldas, psicólogo especializado en autismo y miembro de AETAPI, Asociación Española de Profesionales del Autismo, y Manuel Rodríguez González, profesor del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la UNED. El invitado de hoy es Francisco Fernández Camacho, director técnico y gerente de la Asociación Pauta, una entidad que lleva 20 años trabajando para mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y sus familiares. Francisco Fernández dirige Pauta, Psicopedagogía del Autismo y Trastornos Asociados, desde 2005. Cuenta con una gran experiencia profesional, tanto en gestión de organizaciones sociales, como en el ámbito de la atención e intervención en discapacidad intelectual en general y del autismo en particular. Con ellos comenzamos. Hola, Chisco. Hola, Rubén. Hola. Bueno, hoy estamos aquí para hablar de las personas adultas que tienen TEA, con TEA, y lo primero que nos gustaría saber, Chisco, es tú que llevas muchos años trabajando con las personas que tienen TEA y que son adultas. ¿A qué se dedican? ¿Cómo es la vida de una persona adulta con TEA? ¿A qué dedican su tiempo? ¿Cómo son sus recursos? ¿Qué es lo que pueden hacer? Bueno, pues afortunadamente la vida de las personas con TEA adultas cada vez se parece más a la vida de una persona sin TEA. Pues muchas de ellas, o la mayoría me atrevería a decir, pues tienen una ocupación principal, que igual no es un trabajo exactamente, pero sí, una actividad central en el día. Luego tienen su tiempo libre, su ocio, tienen su familia, tienen sus relaciones. Pues bueno, poco a poco, y sobre todo si lo miras en comparación o vas mirando un poco la evolución, pues cada vez es más parecida a cualquier otra persona. Eso de todas maneras no nos tiene que hacer olvidar, pues que pese a todo, todavía están lejos de alcanzar, pues digamos, lo que me llaman la normalidad, ¿no? Pues la realidad es que la mayoría de las personas adultas con TEA, pues ni tienen relaciones personales al mismo nivel que las personas sin TEA, ni se casan, ni tienen empleo, donde las tasas de paro, pues aunque nos parecen terribles las que tenemos en general en el país, pero las de las personas con discapacidad y con TEA, pues son brutales, ¿no? Cercanas pues al pleno desempleo, ¿no? En lugar del pleno empleo. Y luego también tienen algunos problemas más particulares de ellos, como una mayor incidencia de trastorno de salud mental, de problemas de salud mental, que se limitan en algunos aspectos de su vida. Y yo creo que sobre todo también lo que tienen es menos recursos en general que personas sin TEA, ¿no? Por ejemplo, económicos, ¿no? Muchos están con sus familias, pues en los límites de la pobreza, ¿no? Con muy pocas prestaciones por parte del Estado. No hay que olvidar que el Estado, además, cuando termina la etapa educativa de una persona con TEA, disminuye considerablemente, casi, por lo menos aquí en Madrid, casi a la mitad el esfuerzo que hace en cuanto a que la persona siga recibiendo apoyos y tenga ayuda para dirigir su vida. Y eso obviamente se nota. Al menor esfuerzo económico, pues muchas veces, pues hay menos apoyos y no se puede hacer todo lo que se podría hacer, ¿no? Yo creo que es lo que diría un poco. Preparando el programa, hemos encontrado un estudio que se ha hecho en Inglaterra, que dirigió Patricia Howling, en el que investiga un poco la situación en Inglaterra, que probablemente sea un poquito mejor que la que nos podamos encontrar en España, o quizá bastante mejor que la que nos podamos encontrar en España, como la situación de los adultos con TEA en el Reino Unido. Y queríamos comentar algunos datos que van en relación a lo que acabas de comentar. Por ejemplo, en el estudio encuentran que solo el 7% han tenido una relación de amistad plenamente recíproca con una persona o más, solo el 7% de las personas con TEA. Y el 77% no han tenido una amistad genuina en el sentido de la reciprocidad que implica la amistad jamás. Solo el 9% de las personas que participaron en el estudio han tenido una relación íntima de cierta duración, ¿no? Que dista mucho de lo que en el resto de personas suele ocurrir. Muy pocos viven de manera independiente. Más o menos el 20% en Inglaterra viven en sitios semi-independientes, digamos, con ciertos apoyos. El 42,100% con los padres, el 38% en una residencia y en centros hospitalarios el 5%. Que son datos, pues, un poco fuertes, por decirlo, de alguna manera. Y en relación al desempleo, igual. Es decir, un empleo con un contrato, una seguridad social de una cierta cualificación, en Inglaterra solo lo consiguen el 14% de las personas adultas con TEA. Pues sí, no nos sorprenden nada esos datos. Vamos, no sé cuáles serán en España si hay un estudio tan exhaustivo. Si hay un poco más, un poco menos. Pero bueno, sí que hace una fotografía bastante real. Lo cual no quiere decir, como decía antes, que no tengan ningún recurso ni que estén ahí metidos en sus casas y sin hacer nada y llevando una vida absolutamente horrible. Pero sí que si tomamos esas referencias que has dado como lo que es una vida normal o deseable para un adulto, pues sí que muchos están lejos, ¿no? Y no sé, bueno, luego podemos hablar un poco de causas, ¿no? Pero algunas de ellas puede ser que, pues, la actitud igual muy protectora tanto de profesionales como de familias, estructuras de servicios y de apoyos muy tradicionales, muy conservadoras, que muchas veces no arriesgan. También en los TEA sucede que los centros que nos dedicamos, como en el que trabajo yo, solo a TEA, ¿no? Solo a autismo proporciona muy poca variedad, ¿no? De relaciones de las personas, ¿no? Cuando daba esos datos de no tienen amigos como tal, aparte de que el autismo en sí mismo, pues es un tema complicado. Si encima tu vida está rodeada de personas con TEA, la cosa se hace bastante más complicada. Cuando yo he visto a alguna persona que ha estado con nosotros y ha salido de pauta y se ha ido a otro centro, o aunque siga en pauta, ha empezado a tener otras relaciones con otras personas sin TEA, sí que ha habido cambios en eso, pese a que tenga TEA y que ese área sea una área complicada para ellos, pero sí que ha habido cambios a mejor. O sea que vamos, en todos esos datos no digo que podamos darle una vuelta así de golpe a esos porcentajes, ¿no? Pero sí que igual cambiando un poco cómo trabajamos, los profesionales, también el enfoque desde las familias y los tipos de servicios que creamos, de apoyos que damos, etcétera, sí que podríamos cambiar un poco, poco a poco, ¿no? No darle la vuelta de golpe, eso va a ser complicado. Dices cambiar un poco para que ellos, como dices, pues superen estas limitaciones que están teniendo en su vida, que obviamente no deben de ir con sus necesidades, ¿no? O sea, ellos deben de tener otro tipo de necesidades y me gustaría que nos comentaras un poco cuáles son las principales necesidades que tienen las personas adultas con TEA. Bueno, las necesidades son las mismas que cualquier otra persona. También es verdad que a muchas personas con TEA adultas no se las reconoce el derecho a ser adultas, aunque no se dedica así claramente, ¿no? Se las ve como eternos niños, se les sigue llamando niños con autismo, a nosotros nos hablan muchas veces, ¿no? Y estos niños están ahí en, pues a veces periodistas que vienen, ¿no? Y nos preguntan ahí a pauta y estamos ahí al lado de una persona de un 80 de 25 años y nos dice, ¿y este niño? Bueno, ¿qué es lo que hace? O es evidente que no es un niño, ¿no? Entonces ya solamente con esa mirada ya empezamos mal. Lo primero es reconocer en la que todos reconozcamos a una persona con TEA adulta los mismos derechos o que debería poder tener los mismos derechos cualquier otra persona. Se incluye la sexualidad, el empleo, el derecho a tener sueños, a tener sus metas, a cambiar, a fracasar también, que eso es un tema que es como tabú, ¿no? Es decir, no, no, que no sufra. Bueno, es que en la vida pues no todo es maravilloso. A veces te la pegas, ¿no? Y te tienes que levantar y seguir. Yo creo que eso es lo primero que habría que hacer. No creo que las necesidades sean muy diferentes. Obviamente van a necesitar unos apoyos especializados muchas veces para que todo eso pueda ser real. Pero las necesidades, yo diría, las mismas. Necesidades las mismas, la forma de alcanzarlas quizás sea un poco diferente. Claro, porque sin esos apoyos, y ahí es donde tocamos otra vez el tema de los recursos económicos, evidentemente para que una persona con TEA trabaje hay que hacer un esfuerzo de apoyos pues normalmente mayor que de una persona que no tiene TEA o para que tenga amigos o para que eso tenga vivienda o para que sea independiente, obviamente. Sí, para que sea un miembro activo de su comunidad y que tenga la máxima inclusión posible. Es que la igualdad, nosotros cuando hablamos de... a veces se dice, no, no, son iguales, son personas con los mismos derechos. Eso lo hablamos con la administración, ¿no? Cuando hablamos es que si no me dais recursos no le estás dando los mismos derechos, le estás dando menos. Una persona con TEA o con discapacidad, si no tiene un apoyo suplementario, está en desventaja respecto al resto de la gente. Entonces no es igualdad, eso no es igualdad. Una de las características de la vida adulta es que todos hacemos nuestros planes, ¿no? Establecemos nuestras metas, empezamos a esbozar un poco nuestro proyecto de vida que luego, por supuesto, siempre va cambiando porque la vida da muchas vueltas. ¿Qué ocurre en el caso de las personas con TEA? Sobre todo pensando en aquellos que puedan tener más necesidad de apoyos. ¿Cómo se plantea esta nueva etapa, ¿no? Llegada a ella. Bueno, pues todavía es raro que una persona con TEA, incluso materialidad, es decir, con discapacidad en general, se plantee un plan de vida. Tampoco nosotros que escribamos una hoja donde pongamos esto es a donde quiero ir, pero sí que más o menos todo lo que hacemos en nuestra vida tiene una dirección, un sentido, ¿no? Yo estudio una carrera porque con esto va a ser un medio para conseguir determinadas cosas, ¿no? Esa visión a largo plazo, yo creo que en el mundo de la discapacidad de los TEA, ha faltado tradicionalmente y sigue faltando. Pero todavía seguimos anclados a esto de las programaciones anuales, ¿no? Esto yo creo que había que abolirlo ya, ¿no? O sea, no se puede... O sea, es normal que en un colegio pues haga una programación escolar de un curso escolar. Pero un adulto no se hace programaciones a un año, ¿no? Tú te haces programaciones un poquito más allá. Pero muchas veces continuamos con la inercia, ¿no? De eso también considerándoles como niños... Voy a meter una pequeña cuña porque a lo mejor el oyente no está muy familiarizado. En tu trabajo, por ejemplo, estás trabajando con gente que entra con 20 años. Y que sigue toda la vida. O sea, estás trabajando con adultos de 40, 50 años. Sí, eso no lo hemos dicho. En educación especial, en discapacidad, en TEA, la etapa escolar se puede alargar hasta los 21 años. Que eso ya de por sí, yo siempre estoy en contra de eso. O sea, no entiendo por qué una persona con discapacidad está más tiempo en el sistema educativo que una persona sin discapacidad, ¿no? Ya empezamos mal así, ¿no? O sea, cuando ya con 21 años le seguimos considerando un alumno de un colegio, pues eso no casa muy bien, ¿no? Entonces, relacionado con la planificación anual que decías, claro, a lo mejor no tiene tanto sentido una planificación anual fuera de la escuela, ¿no? Como una búsqueda de objetivos, ¿no? Entonces, para... Claro, yo creo que a partir de una determinada edad la planificación tiene que ser muchísimo más a largo plazo. Y de metas ir poniendo, dando pasitos en esa dirección. Y yo creo que eso debe empezar incluso en la etapa escolar, ¿no? En la etapa escolar de educación especial hay una última etapa que se llama transición a la vida adulta. Lo dice, esos términos sí que es bueno, ¿no? Es decir, esto es una etapa para ir dando los primeros pasos en eso. Pero muchas veces no se hace ese enfoque de, venga, vamos a empezar a orientar a esta persona que puede trabajar, no puede trabajar, quiere trabajar, quiere vivir independiente, quiere hacer esto, quiere hacer lo otro. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu... Claro, y a lo mejor se tiene mucho que ver con el hecho de que a muchas personas ese cambio de etapa, ¿no? Que a nosotros podemos decir que llega a los 18 años, a ellos decías que a los 21, no supone ese cambio, ¿no? Como que a lo mejor cambian de servicio dentro de la misma institución, incluso ese cambio es muy pequeño y su vida no varía mucho, ¿no? Pues sí, desgraciadamente varía, a veces poco, ¿no? Como decía, pues en pauta, echándome alguna piedra contra mi propio tejado, cambian de planta, ¿no? Y dices, bueno, que pase de la planta baja a la planta de arriba, no puede ser eso el cambio que vaya a notar la persona. No puede ser eso y que el profesional es otro diferente, ¿no? Tiene que haber otro cambio en el sentido de que, bueno, ahora soy adulto y ahora me planteo otras cosas que no me planteaba cuando... ¿Y cómo se puede hacer ese cambio, Chisco? ¿Cómo podemos ayudar a las personas a planificar esos futuros que puedan desear, igual que nosotros lo hacemos por nosotros mismos, los que tienen más necesidades de apoyo? ¿Cómo se hace eso? Pues primero hay que creer en ello y hay que creer que cualquier persona tenga las necesidades de apoyo que tenga tiene derecho a tener sueños. Es cierto, y cuando sacamos estos temas siempre son polémicos porque hay personas con muchísimas necesidades de apoyo, con muchísimas dificultades en la comunicación, que evidentemente no te van a contar cuál es su sueño. No te lo van a contar. De hecho es dificilísimo que no te lo cuente y extraerlo. O sea, ¿cómo consigo saber qué le gusta a esta persona? A veces no sabemos si le gusta la Coca-Cola o le gusta la Fanta o en ocio, por ejemplo, hablamos de qué le gusta más, el deporte o la pintura, ¿no? Y a veces nos cuesta hasta saber, ¿no? Tenemos que fijarnos en pequeños datos para saberlo. Entonces, pues imagínate preguntarte qué quieres hacer en la vida, ¿no? Pero bueno, hay maneras de trabajarlo, ¿no? La que más se oye hablar y la que nosotros usamos en algunos casos es la planificación central en la persona, ¿no? Que es la PCP, que se llama abreviada, ¿no? Que es una herramienta en la que un grupo de personas cercanas a la persona con TEA, en este caso, con discapacidad, le echan una mano o se convierten en un grupo asesor, por decirlo de alguna manera, para la vida de esa persona, ¿no? Y entonces, bueno, pues intentan descubrir qué es lo que le gusta a esa persona, si nos pudiera contar, como estamos hablando nosotros, qué es lo que quiere hacer, descubrir qué es lo que nos diría e ir dando pasos y buscando oportunidades en el entorno para que pueda alcanzar esos sueños, ¿no? Entiendo que ayudan a descubrir eso porque son gente que conoce profundamente a esa persona y digamos que le ponen voz a aquellos que a lo mejor no puedan hablar, un poco desde ese conocimiento cercano. Claro, es como si nosotros de repente dijéramos, voy a tener un gabinete asesor aquí que me eche una mano, le consulto, ¿qué opináis de esto? A mí me gustaría hacer esto, ¿cómo me recomiendas que lo hiciera? Pues sería algo así en personas que a veces tienen grandísimas dificultades para podernos transmitir algo, ¿no? Luego hay personas que tienen menos necesidades de apoyo, que son más capaces de decir lo que quieren, pero desgraciadamente muchas veces tampoco tienen demasiadas oportunidades de llevarlo a cabo, aunque paradójicamente digas, bueno, es una persona con menos necesidades de apoyo, pero también si no hay un cambio de actitud en la gente que les rodeamos, profesionales, familias, servicios, etc., de verdad creer que esa persona tiene derecho a hacer su sueño en realidad, que tiene derecho a soñar, como decía antes, tiene derecho a equivocarse también y a levantarse, pues por mucha capacidad o menor discapacidad que tenga y tal, tampoco realmente va a poder hacerlo. La PCP es verdad que está más pensada para personas con muchas necesidades de apoyo, ¿vale? De ahí surge, ¿no? Tengo entendido. Claro, de ahí surge, efectivamente, pero vamos, se podría usar. Muchas veces se broma decimos, a mí vendría fenomenal tener un círculo de apoyo. Vamos, si tuviera un grupo de personajes, quiero un montón, familias, amigos, tal, y me recomendaran qué hacer en un momento de mi vida, yo encantado, ¿no? En la PCP, además, entiendo que el grupo, aparte de aconsejar, tiene otra labor que es implicarse en el proyecto de vida de esa persona y formar parte de él y ayudarle a avanzar. Sí, 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 efectivamente, efectivamente. Y luego la PCP tiene una cosa muy buena y es que se sale de los círculos que habitualmente influyen en la persona, que son dos, básicamente, el profesional y el familiar. Ahí pueden entrar, y además es deseable que entren, otras personas que están alrededor de esa persona con TEA, pero que no son ni familiares ni profesionales, ¿no? Gente de la comunidad, un amigo, alguien que está ahí, que normalmente son gente que aporta una visión de la persona completamente diferente a familia y profesionales, ¿no? Que estamos como muy mediatizados ya por nuestro trabajo, por la relación de parentesco con la persona. Entonces, es un grupo muy rico, ¿no? Que al final aporta muchas miradas diferentes y eso ayuda. Y la PCP sería, en mi experiencia profesional un poco, a veces me da la sensación que la gente confunde PCP, que sería una herramienta compleja, ¿no? Que implica un grupo de apoyo, pensar en la persona, establecer unos pasos para lograr ese plan de vida, etcétera, como has comentado, con el planificar resultados pensando en lo que querría esa persona, ¿no? Eso no es PCP, ¿no? No, claro. De hecho, a veces en algunas entidades se ofrece PCP como se llama PCP, a lo que eran los planes anuales estos tradicionales, ¿no? Y dice, bueno, si es que ponemos aquí alguna cosita. Yo creo que la PCP debe ser, para empezar, muy independiente, yo creo que muy independiente de los servicios donde se encuentra la persona. Tiene que tener capacidad crítica también y decidir en un momento dado, este centro donde va la persona igual no es el más adecuado para él, porque su sueño, sus metas son otras. Y si está muy integrado en el centro donde lleva toda la vida, pues, hombre, esa capacidad crítica igual no puede desarrollarse, ¿no? Entonces, no es planificar, no es hacer un plan a dos años, a cinco, a diez, es... Y esto en la PCP cuesta mucho, en los círculos de apoyo en los que está cuesta mucho, es soñar. Y soñar es fastidiado, es fastidiado para uno. Que es la primera parte del proceso, ¿no? Y todos tenemos derecho a soñar y los sueños, muchos de hecho son sueños y no se alcanzan. Pero si tú no tienes esa meta de decir, voy a intentar ir hacia lo imposible, ni siquiera avanzas en esa dirección. Claro, tienes que tener una guía, ¿no? Efectivamente. En Pauta tenéis un servicio de planificación central a la persona. ¿Nos cuentas brevemente cómo lo tenéis organizado? Pues hemos intentado hacer un servicio, como decía, independiente del resto de los servicios de Pauta. De hecho, hasta para los socios de Pauta, es un servicio privado, externo, que se contrata a parte de los servicios que tiene Pauta. Y también lo ofrecemos para personas con TEA que vengan de fuera. Y bueno, es un servicio pequeñito todavía, pues hay muy pocas personas que lo tengan. Es algo que este año nos hemos propuesto ver cómo impulsar y cómo acercar más, que sea más atractivo, ¿no? Porque hay un poquito de miedo también a la PCP por parte de los dos colectivos aquí que influimos más, ¿no? Que somos profesionales y familias. Justo te he hablado con las familias. ¿Cuál es la experiencia de las familias? Pues yo creo que cuando entran, yo creo que les encanta. Y de hecho, las que están aquí en Pauta, en las que lo han hecho, yo creo que se han visto muy liberadas de la responsabilidad de decidir el futuro de su hijo o echarle una mano a decidir el futuro porque ha entrado otra gente a su alrededor que les han ayudado. Les ha aportado miradas inesperadas, ¿no? Y que han hecho cambiar su visión de su hijo. Yo creo que se sienten mucho más acompañados y mucho más seguros en las decisiones que tienen que tomar por sus hijos. Porque, desgraciadamente, muchas veces, al final, ellos como tutores, tienen que tomar decisiones por su hijo y se sienten mucho más acompañados. ¿Y qué dificultades? Ah, perdón, que ibas a decir algo. No, iba a hablar de los profesionales, ¿no? Que yo creo que para los profesionales a veces hay resistencias en la PCP porque te desmonta un poco la manera tradicional de trabajar, ¿no? De un servicio que le ofrece todo, es más o menos cerrado y de repente te plantea situaciones inesperadas, ¿no? O sea, este me está diciendo lo contrario de lo que yo hago igual en este momento. Ahora, cómo me organizo yo, igual aquí no es el sitio donde tiene que estar, ¿no? Pero también creo que al final motiva mucho más trabajar sobre los sueños de una persona que trabajar con el programita anual y tal de, bueno, voy a enseñarle este año a hacer no sé qué. Que más de los efectos en su vida. Efectivamente. ¿Y las familias? ¿Qué dificultades has observado en relación con las familias respecto al hecho de que tienen que plantearse las cosas desde las metas y deseos de su hijo que a lo mejor no es lo que ellos querrían para su hijo? Hombre, pues les cuesta, les cuesta porque habitualmente no han estado en esa clave, ¿no? De pensar en los sueños, ¿no? Y muchas dicen, pero ¿cómo va a tener sueños mi hijo si no sabe ni hacer las cosas más básicas? Bueno, pues para eso es el círculo de apoyo, para intentar descubrir lo que esa persona no nos puede decir y no nos va a decir nunca, pero que seguro que hay cosas con las que disfruta, que si nos pudiera decir, hay cosas que le motivarían especialmente. Mira, relacionando un poco los planes de vida con los servicios, te quería preguntar que si es habitual que las personas con TEA tengan estos planes de vida y las puedan satisfacer dentro de los servicios que hay ahora mismo ofertados y también que nos cuentes un poco cuáles son esos servicios. Bueno, todavía es bastante insólito que en los servicios se trabaje con planes de vida, la verdad. Yo creo que todos estamos girando un poco en esa dirección, es como la tendencia a la que vamos todos, pero todavía es bastante excepcional que en una planificación de un servicio, pues como un centro de día, que puede ser el más conocido, veas que hay metas y sueños. Vamos, eso en escrito se ve poco todavía. Pero sí que es verdad que la tendencia, y a lo que vamos, claramente es hacia eso. Los servicios en los TEA, bueno, como ya sabéis que es un espectro, hay mucha variabilidad en los TEA, ¿no? Yo trabajo en una entidad que tiene un centro de día como servicio principal para adultos con TEA, pero también un servicio de ocio muy potente que les ayuda también en el tiempo libre, que se oye hablar menos de ellos y parecen menos importantes, pero también cumplen una función, en un adulto especialmente, creo que es crítica, ¿no? Que es que su tiempo libre, pues lo llene satisfactoriamente. Yo creo que centro de día, pues es el recurso más habitual. Obviamente también en vivienda, pues hay recursos fundamentalmente residenciales, digamos en el concepto más tradicional de residencia, aunque también poco a poco vamos entrando en entender que también otras modalidades de tipo piso tutelado, etcétera, sí que son posibles también para personas con TEA. Y luego otras personas con TEA, pues que no tienen discapacidad intelectual o tienen más capacidades, pues lo que reciben normalmente son no tanto apoyos, un servicio específico, sino apoyos sueltos para que se puedan integrar o puedan estar en los recursos ordinarios. ¿Y hay plazas suficientes para todas las personas con TEA? Pues no, no hay plazas, y ahora menos todavía en esta época que nos ha tocado. ¿Y cuando no tienen plaza, qué ocurre? Pues vamos a ver, en el mejor de los casos, hablando sobre todo de las personas con más necesidades de apoyo, claro que son las más complicadas, en el mejor de los casos igual están otro tipo de centro no tan específico, de servicio no tan específico, por ejemplo de discapacidad intelectual, que hay más plazas. General, ¿no? Discapacidad intelectual general. Y bueno, pueden estar razonablemente bien. En el peor de los casos, pues igual están en sus casas sin hacer nada, además provocando una situación familiar muy complicada, porque si son personas con muchas necesidades de apoyo, pues la convivencia todo el día en casa, el desgaste para la familia es brutal, y luego que la persona, pues obviamente ahí sí que no se dirija a ningún sueño, ¿no? Metido todo el día en casa, pues ni sueños ni nada, ¿no? A dormir más que con sueños. A dormir, o a ver la tele, o yo qué sé, o a comer, o lo que sea, ¿no? Y esa es la situación que tenemos ahora. También hablo de la Comunidad de Madrid, obviamente, que es la que más conozco. Yo diría que la mayoría de todas maneras sí que tienen un centro o servicio de referencia. O sea, que eso también es así, pero como ahora mismo en esta crisis, con la crisis que tenemos ahora, se están creando cada vez menos plazas o no se crean directamente, pues se está formando una especie de bola de, sobre todo los que salen del sistema educativo, que se encuentran a los 21 años, que no se les ofrece ninguna plaza, o la plaza la pueden tener, pero privada. O sea, el Estado les da a una Comunidad de Madrid, les puede dar una pequeña ayuda, pero igual no cubre ni la mitad de lo que cuesta una plaza privada. Obviamente, mucha gente no se puede permitir eso. En relación con los servicios, me gustaría preguntarte dos cosas. Por un lado, si nos pudieras dar ejemplos, pues a lo mejor en vivienda, o en atención de día, o en empleo, de entidades o de experiencias que tú conozcas, que sean realmente interesantes y que sean novedosas y que aporten aspectos interesantes a las personas con TEA. Y por otro lado, ¿qué diagnóstico haces tú de la situación de los servicios y qué propuestas crees que serían positivas desde tu punto de vista para mejorar? Bueno, en cuanto a las entidades de autismo, yo creo que todas estamos muy especializadas en servicios de atención de día, digamos más o menos tradicionales. Hay algunas entidades más arrojadas, más valientes, que han abierto brechas, y otras que seguimos ahí detrás, ahí a rebufo un poco a ver si nos metemos. Yo siempre hablo de Bata, ahí en Villa García Arosa, que es una entidad que apreciamos muchísimo y que nos ayuda muchísimo a nosotros y tenemos muy buena relación. Ellos, por ejemplo, en empleo y en vivienda han demostrado que las personas con TEA, hasta con grandes necesidades de apoyo, pueden trabajar y ahí puedes ir cualquier día a Villa García Arosa y lo ves. Y también que pueden vivir, por ejemplo, en pisos tutelados, que eso también son como mitos que se han caído, ¿no? Una persona con TEA no puede trabajar y además tiene que ir a una residencia. Bueno, pues ellos están demostrando que eso no tiene por qué ser así. Y no es con personas sin discapacidad intelectual, con menos necesidades de apoyo. Son con grandes necesidades de apoyo. Y yo creo que en general sobre los servicios, yo creo que el gran problema que tenemos en los servicios que prestamos a las personas con TEA es el de los compartimentos estancos, el de los cajones, ¿no? Tenemos servicios muy estructurados y como muy circunscritos a unas características muy concretas con muy poca flexibilidad. Entonces, una persona entra en un servicio, se supone que va a recibir todos los apoyos que necesita, pero eso es imposible. En un único servicio, un adulto, con todo esto que hemos estado hablando, la relación, la sexualidad, el empleo, la vivienda, es muy complicado que en un mismo sitio encuentre todo. De hecho, pierde oportunidades si está solamente en un sitio. Yo creo que deberíamos ir a un modelo más flexible, a un modelo en el que una persona pudiera recibir un servicio en un lado, otro servicio en otro, y que incluso el dinero que recibe del Estado, de la comunidad autónoma, lo pudiera emplear en los servicios que considera que son más adecuados para intentar llegar a esos sueños. Porque ahora, para situarnos, ellos reciben una plaza en un sitio y se quedan ahí toda la vida. Sí, pueden renunciar a la plaza y pedir otra en otro sitio, pero en principio, por ejemplo, el centro de día de pautas sí que es desde los 21 años en adelante. Que ahí entraríamos en otro problema es el envejecimiento, porque no tiene nada que ver una persona con 21 años que con 60. Y en la discapacidad intelectual en los TEA, a partir de 45 años ya se empieza a considerar que es una persona mayor, y que ya necesita apoyos de persona mayor. Entonces es imposible que un servicio pueda atender correctamente la vida o buscar lo mejor para la vida de una persona de 21 años de una persona de 70. Es muy complicado. Y en relación a las personas sin discapacidad intelectual, porque prácticamente hemos centrado mucho de lo que hemos comentado en las personas que tienen más limitaciones, pero qué pasa con ese otro grupo, quizá minoritario a nivel porcentual, pero también con sus necesidades propias y singulares. ¿Qué pasa con esos colectivos? Yo creo que están peor, fíjate, porque yo creo que un poco la creencia general de que como no tienen discapacidad intelectual, tienen más posibilidades y realmente pueden hacer más cosas, hace que tengan menos apoyos todavía. Y son personas que pese a que no tengan discapacidad intelectual, tienen enormes dificultades para integrarse en un mundo laboral, para tener relaciones satisfactorias, etc. Pero se ven como menos prioritarios. Si no se reconocen sus necesidades. Reciben menos apoyos económicos de la administración que las personas que tenemos en pauta, por ejemplo, que suelen ser con más necesidades de apoyo. Con lo cual yo creo que a veces su vida está más complicada. Y a mí no me gustaría acabar el programa sin hablar un poco de las familias. Que nos cuentes, porque estas familias que llevan tanto tiempo luchando, ¿cómo es su vida? ¿Qué es lo que destacarías de las familias que tienen personas con TEA? Bueno, pues lo primero es que gracias a las familias, realmente las personas con TEA tienen los servicios que existen ahora. La gran mayoría de los servicios que se han creado en España para apoyar a las personas con TEA los han creado las familias. Luego, aparte de tener un hijo con TEA y todo el desgaste y el trabajo y el esfuerzo que conlleva, además han tenido que montar empresas, como decimos nosotros, que son complicadas de gestionar, con muchos trabajadores, con sus líos y tal, para que sus hijos tuvieran una atención mínimamente aceptable. Cuando eso teóricamente debería ser el Estado el que les hubiera cubierto eso. Y yo creo que centrándose en la etapa adulta, las familias obviamente van cumpliendo años y están desgastadas. Yo las veo desgastadas. Yo creo que, aunque no lo digan, yo creo que desearían ya que su hijo tuviera una vida independiente, poder recuperar un poquito su espacio, que desde que han tenido al hijo han tenido que volcar casi al 100% en el hijo. Son personas, familias que necesitan apoyos también, que es otro tema que se echa muchísimo en falta en los TEA y en la discapacidad. Más recursos para apoyar a las familias, incluso aunque quitemos algunos de apoyo a las personas con TEA o con discapacidad. Nada de quitar, hay que poner a todos. Sí, pero yo digo, si a mí pudieran elegir de mi presupuesto, del presupuesto que yo tengo en pauta, yo quitaría un cacho. Si me dicen, no tienes más que esto, yo si pudiera quitaría un cacho de todo, que es el 90%, 95% para las personas con TEA, y daría un cachito para trabajar específicamente con las familias, no con sus hijos. Un tema que a lo mejor no hemos tocado en relación con las familias, que yo creo que les preocupa a casi todas ya en esta etapa adulta, que ellos son muy mayores también, es el tema de garantizar una tutela ética e implicada con la vida de la persona, ¿verdad? Sí, sí, es una preocupación. Obviamente la gran preocupación de las familias siempre es qué va a pasar cuando yo no esté, no quiero encargarle el tema a sus otros hijos y que su hijo esté en manos de alguien, pues eso, que actúe con unos principios, con unos valores y que dirija en su vida lo mejor posible, ¿no? Entonces se crean fundaciones tutelares, algunas entidades crean sus propias estructuras para tutelar a las personas, en otros casos son otros familiares los que se encargan, pero obviamente eso es una gran preocupación de las familias. Pero bueno, existen ya muchas fundaciones tutelares, que hacen bastante bien ese trabajo. Se nos está acabando el tiempo y resumen qué aspectos claves crees que serían fundamentales para garantizar una vida de calidad para las personas adultas con TA. Hombre, para mí el más importante es que se pueda trabajar desde las metas y los sueños de la persona. Ese es el más importante, es que eso es un cambio de mentalidad, de enfoque, de todos los que estamos aquí. Luego que haya recursos, lo que he dicho, sin recursos no hay igualdad. No es mentira que las personas con discapacidad tengan el mismo derecho que el resto de las personas que no tenemos discapacidad si no hay unos recursos adicionales. Están en situación de inferioridad. Y bueno, esas dos cosas, plantear metas y que haya recursos para poderlo llevar a cabo. Es imposible. Ya que has estado con nosotros, Chisco, me gustaría que despidieras todo el programa diciéndonos algo que quisieras añadir para acabar, para cerrar esto. Bueno, pues yo diría que trabajar con adultos, yo en mi experiencia profesional a mí siempre es la etapa que más satisfacción me ha producido. Igual atrae mucho trabajar con niños en nuestro sector, en la educación y tal, pero yo creo que tener capacidad de poder ayudar a una persona que desarrolle su vida, como hemos estado hablando, que cumpla sus sueños, que en un abanico de 50 años se pueda hacer muchas cosas y poder llegar al final de su vida diciendo que se tiene una vida decente, que se tiene una buena vida y formar nosotros parte de esos que ayudamos a esas personas, para mí es, no sé, en mi carrera profesional ha sido siempre lo que mayor satisfacción me ha dado. Entonces yo animaría a la gente que trabajar con adultos pues merece la pena, ¿no? Es algo bonito. Muchas gracias, Chisco. Muchas gracias, un placer. A mí me lo digo. Eran Francisco Fernández Camacho, director de la Asociación Pauta, una entidad de referencia en la ayuda y mejora de la calidad de vida para personas con autismo y sus familiares, Rubén Palomo Seldas, psicólogo de AETAPI, Asociación de Profesionales del Autismo, y Manuel Rodríguez, profesor del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la UNED. Asociación de Profesionales del Autismo